De su cuenta, de su cuenta Hay un video donde un influencer dominicano se ve levantándose del piso luego de que parece haber recibido un golpe el golpe no se ve cuando le impacta la gente dice que la trompasa la dio fue el hombre invisible el hombre invisible que tengo mucho que no lo veo y cual es el hombre invisible el hombre invisible, nadie lo ha visto como dijo una vez un presidente del país este es el año de la transparencia digo, tanta transparencia que los cuartos no se ven tan transparente entonces digo yo que sería el hombre invisible también que le dio esa pecosada a Santiago Matías ¿dónde le dieron una pecosada a Santiago Matías? se ve como las afueras de una discoteca de un club ¿y cuándo fue eso? en Miami no fue fue el fin de semana ¿este fin de semana? fin de semana pasado el fin de semana porque era viendo el juego de el juego de fue un juego de fútbol ahí la copa, la vaina la copa América el estaba en Miami era, ¿verdad? ajá, en Miami yo vi, me mandaron algo ahí pero que en ese momento que me lo mandaron yo estaba ¿en qué preámbulo? ¿en qué marco se dio eso? ¿en qué marco? no, no se sabe todavía eh, y y eso es un poquito peligroso que no se sepa pregúntame por qué ¿por qué? porque ya tuvieron esas insinuaciones morbosas no, porque ahora viene todo el mundo enganchazo a decir ¡fui yo que le dio a los hombres! para abrir un canal de YouTube exacto ya, así mismo ¿cómo entiendes? esa es la técnica mucha gente está investigando qué pasó con esto mucha gente piensa que puede ser Tecachi que habrá Tecachi ¿bien? Tecachi Tecachi ¿sabes de Tecachi? ¿y quién es Tecachi? Tecachi el marido de Yailín Mario Yailín Tecachi ¿y qué? ¿y cuál es el problema que tiene? Tecachi era un artista mexicano texano en Estados Unidos un chicano 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 pero después pasó a ser el marido de Yailín ya no se habla de su música de su problema ahora él es el marido de Yailín entonces Tecachi el samba de Yailín y de muchos más ¿y qué posiciones encontradas hay entre Tecachi? interés por la carrera ¿de quién? de Yailín ¿y a quién le importa la carrera y no está Yailín? hay tres cacos que creen que son música y creen que hay artistas y le consumen no, no y si consumen a Yailín consumen de todo ¿cómo es? ¿de todo? ¿qué meten? ¿por dónde? ¿por la boca? no, no agua consumen su su nada pero bueno la noticia las cosas de ella hermano si rompo un brazo suena crack ¿qué es lo que meten? crack crack el brazo suena crack el brazo suena crack coca coca cola un refranjito bueno domingo óyeme algo dime hermano entonces mucha gente está celebrando el pecozón que le dieron a Santiago Matías lo estaban acechando era a lo mejor lo estaban acechando porque él tiene muchos enemigos ¿pero por qué? ¿por qué? por su éxito ha sido un hombre exitoso exacto mira los accidentes de la vida se dan en cualquier momento y en cualquier circunstancia y entonces ¿qué es lo que hay que hacer? aceptar eso ¿y cuál es el problema? entonces tú dices que el éxito de a lo foco es un accidente de la vida de esas cosas que no tienen justificación ni validez ni sustentación pero que es una realidad ¿qué tú quieres? tú lo estás enigrando es que se saca un roto con 300 millones tú lo estás defendiendo no, no, no yo no estoy defendiendo o sea una ponderación lógica dentro del marco conceptual y teórico tú estás enigrando conceptual y teórico con Santiago Matías atención Giovanni Cruz quítame la alcaldesa gente y el consulado quítame la visa la visa americana por favor abusadorazo sufriría más por la visa que todo claro domingo domingo director imperialista yo soy pro imperialista domingo entonces ese caso el tecozón espérate no lo digas así que se siente como que lo estás gozando la agresión la agresión tecachi tecachi publicó también a los seguidores de a lo foco a los programas que él tiene les comentó en su instagram y preguntándole si ellos van a hablar si ellos van a hablar de del caso o si se van a quedar callados pero lo hizo de una forma que ya tú sabes cuál fue el juidero que se armó allí en las redes sociales cuando tecachi dijo y entonces ustedes van a hablar de los de Santiago o se van a quedar callados y etiquetó a los hediondos a esto en el radio a la aldea a todos los programas de Santiago lo dudo que llevan eso lo dudo que llevan eso con eso no se relaja él mismo bueno la plataforma si hablan de eso sería una estrategia de él específicamente ¿con qué fines? con Bukabiu ¿con Bukabiu iba a buscar cuarto? y la gente tan estúpida que le da seguimiento a eso claro los tarapiñepidos que lo siguen a ellos si él en verdad se siente afectado yo dudo mucho que eso una pausa Freddy Freddy explícale al público porque ya para la gente me han escrito que han googleado la palabra tarapiñepido y no existe como lo hicimos aquí entonces explícale al público que tarapiñepido es un invento tuyo que tú le dedicas a la gente mal educada idiota dile cuál es el sinónimo de tarapiñepido pero explícale que tú lo inventaste tú porque me tienen jardo ya con lo de M explícale eso de tarapiñepido es un tarado que un tarado que está en extinción o sea que ni siquiera existen ya como un como un como un como un dinosaurio rex no hay una de esas rex es una buena de esas que no está que son gente que aparecen como de repente y tú dices ¿qué es que está hablando este tigre? ¿qué es lo que está diciendo? ¿a qué se está refiriendo? ¿y eso tú lo denominas como un? tarapiñepido o tarapiñepida ya suelta y me embal ¿no oyeron? que esto es tarapiñepido así es la palabra tarapiñepido ya suélteme mala que es un invento de Freddy a mí de mi banda mucha gente está diciendo que Santiago Matías que es apecosa ¿la apecosa que se dio el fin de semana? sí que fue montada es decir para buscar trascendencia para buscar debate para buscar vivencia di que di que para pagar ¿qué? el atentado a Trump porque nadie puede sonar más que él ay Dios mío y di que para apagar el fuego del joven que amenazó al presidente David Nader ok ya es por eso y todos forman esa es una estrategia él formó Dios caigo al piso para yo al otro día decir soy tan fuerte que no se habla ni del presidente ni de Donald Trump se habla ¿se habla de quién? de la pecosá a mí y si yo me encuero aquí tú no porque tú no eres Santiago Matías espérate todo lo que haga Santiago es noticia yo te lo creo yo te lo creo Domingo pero era feo tú encuero cuando te das 40 dándole a la pesa cuando tenía 40 y ahora con 7-2 haciendo fechada imagínate tú ahora yo estoy bueno si para el caldo las mujeres cuando me ven se inspiran dicen oh Domingo cuánto deseo tenía de tenerte a ti en mis brazos para inyectarte para darte la patilla para cargarte para qué más mamá era loca con usted para darte masaje para darte masaje para darte terapia Domingo tú no eres un amante ¿qué es lo que yo soy? un paciente